Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López ¿Qué tal? Muy buenos días amigos al oyente, bienvenidos a este diálogo con Ernesto López. Les saluda Luisa Mayor, le voy a estar acompañando en los próximos 15 días. Ernesto López se fue de vacaciones, tiene su merecido descanso también, así que este servidor les estará acompañando. Hoy en el programa tenemos importantes temas para que usted también nos pueda acompañar a través de redes sociales, nos puede escribir siempre con respeto para nuestros invitados porque esto puede enriquecer también las temáticas. En la primera parte del programa hoy hablamos en este lunes sobre migración, un problema que está ahí, que no desaparece y que sigue incrementando después de pasado el confinamiento de la pandemia de la COVID-19. Tenemos dos invitados hoy en el estudio, nos acompaña, está con nosotros el licenciado César Ríos, del Instituto Salvadoreño del Migrante. César, buenos días. Hola Luis. Mucho gusto saludarlo. Mucho gusto de estar te acompañando esta mañana y contigo. Felicidades. Gracias. Y también está con nosotros Celia Medrano, ella es experta en temas de derecho internacional y sobre todo consultora también en temas de derechos humanos. Celia, qué gusto saludarla y tenerla acá con nosotros. Luis, buenos días. Un saludo al equipo de Canal 21 y para todas las personas que están sintonizadas esta mañana. Hablando principalmente de nuestro destino, digamos, de los salvadoreños, Estados Unidos, 1.7 millones de migrantes solo detenidos por la patrulla fronteriza este último año. ¿Qué está pasando allá? Hablan de una crisis nuevamente en la frontera sur. Hay una situación que debemos plantearnos. Sí, estamos hablando de 1,7 millones de personas detenidas en la frontera sur de Estados Unidos y estamos hablando de las que son detenidas, no de las que han logrado pasar. Y de esa cantidad, estamos hablando de casi 96 mil salvadoreños. En el programa anterior, hace un par de meses, acá en Diálogo 21, habíamos hablado de que ya habíamos superado el número de salvadoreños y salvadoreñas detenidas en frontera sur en el 2019, porque efectivamente la pandemia logró bajar esos números. Pero hablábamos de que podíamos llegar a 95 mil salvadoreños detenidos en frontera sur y eso sería el número más alto registrado en el siglo con respecto a datos de salvadoreños detenidos en la frontera. Si sumásemos los que están detenidos con los que han logrado supuestamente pasar, estaríamos hablando de casi 200 mil salvadoreños solo en el año 21-21. Estamos hablando de alrededor de 300 salvadoreños que estarían dejando el país diariamente. A salir. César, ¿siguen los salvadoreños buscando el sueño americano? ¿Siguen los salvadoreños intentando huir del país? Claro que sí. Mientras no se le den soluciones a nuestra realidad de bienestar familiar, van a seguir. Esa es una historia que no se detiene. Tenemos números muy fríos, tenemos números ahí. Hay que asumir nuestra responsabilidad como países de la falta de capacidad de respuesta. Pero también no hay que dejar de ver, si vamos a hablar de crisis, podemos hablar de dos crisis. La crisis migratoria que tenemos y también la crisis administrativa de parte del gobierno de Estados Unidos de no tener capacidad de dar respuesta a esta movilidad. El presidente Biden, en el tiempo que lleva, no ha logrado arrancar un plan migratorio, ni mucho menos las famosas reformas migratorias que él planteó. Y ahora están buscando eliminar este programa Quédate en México o Quédate en estos países terceros seguros. Claro, porque ya saben que esto no ha dado solución. Si lo que ha provocado es, mira, uno concentró gente en México. México no ha tenido capacidad de dar respuesta, más lo que se le suman, como está diciendo Celia, los nuevos migrantes de los países. Mira, ¿tú sabes lo que dijo Panamá hace una semana? 36 mil personas migrantes tienen en la frontera del Darién y en todo su territorio que no haya que hacer. Costa Rica está tratando de dar respuesta a todo lo que está pasando ahí. Y mira, lo que se está convirtiendo en Centroamérica es un embudo que toda esa movilidad de haitianos, venezolanos, están pasando aquí y Guatemala, que es el primer embudo ahí, no tiene respuesta. Muy pronto México se va a declarar en alguna crisis sin capacidad de dar respuesta a esta movilidad humana. Es importante plantear de que esta situación viene de hace mucho tiempo y no necesariamente solo en la frontera sur de Estados Unidos con México. Hay unos datos que he compartido con ustedes, un estudio de UNICEF en Panamá y en Costa Rica, que plantean, por ejemplo, en el 2015 había alrededor de 3.500 niñas y niños migrantes en Costa Rica. Y en el 2020 habían 3.985. Es decir, casi la misma cantidad de niños migrantes en un país también de destino, que es Costa Rica, de origen salvadoreño. Una de ellas, por ejemplo, hay un intento de la administración Biden-Harris de dar una reparación de 450 mil dólares por familia, que fue separada precisamente en el periodo cero tolerancia en la frontera, impulsado por el expresidente Donald Trump. Y también hay una iniciativa que puede estar bloqueada en el Senado, pero que es impulsada por la administración Biden-Harris, de lograr que alrededor de 100 mil tarjetas de residentes, las llamadas Green Card, puedan ser utilizadas para migrantes que tienen años de estar esperando, de estar gestionando su tarjeta verde. Y hablando de manipulación, justamente leía ayer, el Instituto Nacional de Migraciones estaba enfatizando textualmente que no se deje de jugar con la salud y la vida de las personas, y que no se está usando este tema con los fines mejores o adecuados. Decía, están vulnerando a los más desprotegidos y están haciendo un uso mediático para hacer fuerza política. César, ¿y esto viene a dejar nuevamente el descubierto que las personas más desprotegidas son las que van en este grupo? ¿No se han acabado las raíces del problema? No, continúan. Y en El Salvador si están, mira, estamos como Insami, ya llevamos cuatro meses de estar metidos en las comunidades. Las causas principales, ¿qué dice el salvadoreño en las comunidades? ¿Por qué se atreve a hacer este viaje? Mira, los salarios existentes en nuestro país no rompen ese ciclo de la pobreza. Y mientras nos hagamos estos cambios estructurales profundos, van a continuar. Y ahora se le está acentuando algo de los hallazgos que hemos encontrado en esta realidad comunitaria para tratar de... Estamos en un programa de políticas migratorias comunitarias. Y ya llevamos tres comunidades en las que estamos trabajando el tema de migración y elaborarles una política migratoria ahí junto con todos los sectores. Mira, hay algo que nos está afectando en el país y que va a tener repercusiones muy pronto, es la descentralización del Estado. Ese control que se ha iniciado en las dinámicas comunitarias no deja a los gobiernos locales a funcionar y a tirar y a planificar todo su desarrollo. Por lo tanto, necesitamos crear manuales comunitarios que se integren a su realidad para poder interpretar la realidad comunitaria. Cuánto se van, cuánto vienen, el impacto de las remesas de acuerdo a su producto interno bruto de la comunidad, del municipio, no del país. Y entonces ahí podemos marcar impactos directos. ¿Cómo se está movilizando? Y es que, Celia, derechos humanos se han estado vulnerando durante todo este peregrinaje de las personas, no solo de los salvadoreños. Ahora se sumaron una cantidad importante de haitianos, una nueva caravana quizás la más, con la mayor cantidad de números de migrantes en estos días, que va rumbo a los Estados Unidos ahora mismo ahí al sur de México. Hablando sobre esto, las semanas anteriores hubo represión también de estas caravanas. En el equipo de trabajo que coordino sobre investigación en temas migratorios, estuvo en Tijuana, precisamente el mes pasado, a principios del mes pasado, y pudimos entrevistar a familias haitianas, hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas, en dos tipos de albergues. Un albergue de hecho, un albergue que los mismos migrantes han hecho, llamado El Chaparral. Aquí descansamos, aquí llegamos y aquí nos apostamos. Llegaron y decidieron quedarse ahí. Y es un albergue llamado El Chaparral, en la ciudad de Tijuana, y un albergue institucional por parte de las autoridades mexicanas. Fue llamativo constatar de que las personas que más han decidido permanecer un año, dos años, esperando en México las respuestas del trámite de asilo o refugio que hicieron para Estados Unidos, o que aún están esperando su número, porque esa dinámica no ha cambiado, estuvieron señalando la violencia, diferentes tipos de violencia, como la razón por la que estaban dispuestos a esperar un año, dos años, o los que fueran, pero no estaban en disposición de regresar. Cada país está viendo esta situación como un problema, y como un problema que hay que sacudírselo, y como un problema donde los migrantes son algo que tienen que regresar a otro país, que otro país se haga cargo. Y en el caso, termino con esto, de niñez y adolescencia inmigrante, se nos olvida, se les olvida a toda institución de que antes de ser migrantes son niños y son niñas, y deberíamos de verlos primero como niñas y niñas que son, en función de sus derechos, antes de verlos como migrantes menores de 18 años de edad. Estados Unidos no deportará solo por no portar documentos, esa fue la noticia. Claro, y hay un reconocimiento de parte del presidente Biden sobre el aporte que está haciendo la mano de obra migrante, los famosos esenciales en esta crisis, y que, mira, hay mucha demanda de mano de obra en este momento, en Estados Unidos, de la mano de obra migrante, para reconstruir, para retomar sus actividades normales. Podemos interpretarlo como un acto de buena voluntad del presidente Biden, pero también en el fondo hay un sentido político. El presidente Biden no va a cumplir sus promesas de reforma migratoria en este momento, y al verse limitado hasta por personas políticas de su partido, para los votos, para aprobación, está tirando este tipo de medidas para ir suavizando aquel impacto que pudo haber cometido el no cumplimiento de sus promesas. Y hablando de migración, me sorprendió las estadísticas brindadas por los Estados Unidos, que Honduras es el segundo país con la mayor cantidad de migrantes solo detrás de México, más de 300 mil personas detenidas. Y sin embargo, son los que menos solicitan asilo y refugio, tanto en México como en Estados Unidos. El grupo principal que solicita asilo y refugio, tanto en Estados Unidos como en México, es el salvadoreño. Y también es el grupo que más recibe respuestas positivas a solicitudes de asilo y refugio, muy por debajo, muy por debajo que hondureños, por ejemplo, y por supuesto, muy por debajo que indianos o venezolanos. Hay un reclamo muy fuerte al gobierno mexicano de que el número de solicitudes de asilo y refugio provenientes de haitianos es demasiado bajo en relación al número de solicitudes y demasiado bajo en relación a las aprobaciones de refugio. ¿Cómo se va entrelazando este tema? Ahora mismo hemos hablado solo de personas que están intentando llegar a los Estados Unidos, pero los que están adentro también pasan una situación complicada. Por ejemplo, la Alianza Nacional de TPS ha puesto un ultimátum a los demócratas por las promesas hechas y que no ven una respuesta, que no ven una solución. Son personas que llevan ya una década, al menos, allá en los Estados Unidos. ¿Cómo afecta también las relaciones, ahora sí que políticamente, entre países a estos temas? Mira, interesante lo que ha pasado este movimiento de los trabajadores temporales, porque a mí me gustó la última fase en cual decidieron, ellos mismos como trabajadores, despolitizar el tema. Y se liberaron de todo aquel acompañamiento del gobierno de El Salvador, del gobierno de Estados Unidos, y iniciaron una demanda de sus propios derechos en Estados Unidos. Y les ha ido mejor. Entonces, ahora yo creo que hay un escenario político en Estados Unidos muy favorable a lo del TPS. Uno, porque hay una necesidad de mano de obra. Dos, porque estos trabajadores, los aportes que hacen a la economía y al fisco de Estados Unidos son muy grandes. Y tienen un récord en que han demostrado mucha integridad y mucho respeto a las leyes de allá. ¿Continuaron los retornados a nuestro país? Continuaron no solo desde 2019, sino que en pandemia aún habían deportados. Es algo que quería precisamente compartir con ustedes. Cuando uno revisa, sobre todo, datos de niños, de niñez y adolescencia emigrante, en la frontera sur de Estados Unidos fueron detenidos en el 19, 11,400 niños, en el 20, 2,418, y la cifra se disparó de enero a agosto del 2021 con 12,600. Cuando vemos el tema de deportados, o repatriados deportados, de México y de Estados Unidos precisamente, en primer lugar hay que observar de que ni siquiera en la pandemia, en el año 2020, Estados Unidos dejó de deportar. México dejó de repatriar alrededor de nueve meses durante el 2020. Las cifras que son registradas por la Organización Internacional para las Migraciones nos plantean una disminución. Sin embargo, quisiera que observaran la línea amarilla que va subiendo, que es el número de deportaciones ya captadas hasta el mes de septiembre de este año, que alcanzan 1,386. El número de niños y de niñas deportados, tanto desde México, repatriados llaman ellos, y de Estados Unidos, ha subido considerablemente, pese a compromisos planteados por la administración Biden-Harris, de que detendrían las deportaciones de niños y niñas. La cantidad de salvadoreños, niños, niñas, adolescentes, migrantes en frontera sur de Estados Unidos, lamentablemente en esta cifra sí los salvadoreños encabezan la lista. 12,604 personas detenidas, los hondureños le siguen y guatemaltecos. En fin, al final, lo decía Celia, no solo reunificación, hay otras causas. César, en las comunidades, a través de Insami, se les da seguimiento también a las personas retornadas, se les da un tipo de orientación y apoyo. Pero, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que piden? Porque muchos lo vuelven a intentar y es un viaje que no es barato tampoco. Viene el tema de los coyotes, estas personas han hecho un esfuerzo grande de pagar una cuota, no lo logran y aún así están pensando nuevamente irse. Hay una crítica en El Salvadoreño que dice, ¿por qué ese dinero no lo ocupan para otra cosa? Ese dinero que pagan por un viaje no lo invierten en un pequeño negocio y buscan una forma de salir, pero no necesariamente es económico el tema. Sí, mira, muchos años, Insami ha sido su trabajo principal en la atención a personas retornadas. ¿Qué estamos observando hoy en las características de este ambiente de retorno? Y este es un mensaje para la viceministra de Movilidad Humana, que si quiere elaborar planes, programas o proyectos, tome en cuenta las características. Cuando analizas los números que estamos viendo de personas deportadas, te das cuenta que hay mayoritariamente personas deportadas de México o de la frontera. Nosotros en Insami tenemos seis clasificaciones de grupos poblacionales de personas deportadas. Hay menos personas deportadas que han vivido mucho tiempo en Estados Unidos. Y hay más personas deportadas. Deportación express de la frontera, de la ruta migratoria, muchos de México, y tienen características muy particulares. O sea, son personas que no han acumulado experiencia laboral. Sin embargo, se acaban de ir huyendo de una realidad de presión, ya sea de inseguridad de su comunidad. Creo que hay un problema de enfoque. En el caso de países de destino, llamados países de destino, el problema no puede estarse analizando y, por lo tanto, abordando la problemática sobre la base de que es un problema y que hay que evitar que lleguen. Si siguen persistiendo en tomar medidas, incluso militarizar fronteras, ocupar militares para golpear a niños, Guatemala pone un estado de sitio para que una caravana de hondureños no puedan pasar a sus fronteras y tengan que ser devueltos. El ocupar militares sobre la base de que lo que hay que detener es un problema. Si seguimos analizando la situación como un problema que hay que detenerlo y, por lo tanto, hay que frenar la migración o disminuirla, estamos partiendo de un error. César, gracias por la visita. Gracias por también poner en perspectiva la voz de las comunidades en torno a este tema. Celia, también gracias por poner ahí el enfoque de derechos humanos y todo lo que está pasando en este camino. Muy buenos días y gracias. Gracias a ambos. Muchas gracias, Luis. Un saludo especial en este día del locutor, ¿verdad? Y un saludo a todos los trabajadores salvadoreños que se dedican a atender el tema migratorio. Hay mucho voluntario y un fuerte abrazo para todos. En esta segunda parte del programa nos acompaña el ministro de Salud, Francisco Alaví. Ministro, qué gusto saludarlo, verlo trabajando, iniciando mes. Un placer poder estar acá y, sobre todo, seguir informando día a día a la población salvadoreña que, ante esta situación de salud pública y, pues, todo el contexto nacional, debemos de estar siempre pendientes y cumpliendo nuestro protocolo de bioseguridad. Se han reunido con los municipios porque he estado observando que en diferentes alcaldías se han tomado medidas de bioseguridad diferentes. ¿Cómo se ha hecho el manejo de esto? ¿Cómo se han preparado? Sí, existe un lineamiento ya establecido por parte del Ministerio de Salud para todos los diferentes dueños administradores de las diferentes áreas o de los diferentes cementerios en los cuales se están realizando todas las actividades que por años hemos estado acostumbrados a realizar, ¿verdad? El visitar a nuestros difuntos, el visitar en esas áreas y llevar esa tradición de las flores y los arreglos. Definitivamente es una parte importante, pero también es una parte que debemos entender hasta en un contexto ahorita de una situación excepcional de salud y también un contexto en el cual, de alguna manera, hay que tener mucho cuidado y prevenir cualquier tipo de exposición innecesaria, más en aquellas personas que son vulnerables. Otro de los puntos claves es que cada uno de los cementerios deben cumplir la normativa completa del protocolo, verificar que las personas lleven su mascarilla, verificar que hay alcohol gel al lugar de ingreso, que dan facilidades para poder lavarse las manos y todo lo concerniente al cumplimiento de los protocolos. Pero lo más importante quizás es siempre generar en la conciencia de la población el hecho de la recomendación tradicional o fundamental que desde el inicio de la pandemia hemos aprendido y aparte de usar la mascarilla es, si no es necesario exponerse, no lo haga. En este momento excepcional de salud, más aquellas personas de grupos vulnerables deben de prevenir el estar en contacto con muchas personas para de esta manera evitar que tengan un desarrollo del COVID-19. Para casos COVID, incluso hay otro protocolo para quienes fueron enterrados por casos COVID. Parte de las recomendaciones que el Ministerio emite son enfocadas a disminuir el riesgo de cada una de las personas. Cada uno de los diferentes administradores de cementerios o de los diferentes municipios ha tomado y ha implementado medidas para la protección de los integrantes del municipio. Ahora bien, es muy importante recordar que cada una de las asistencias a actividades en las cuales hay gran cantidad de personas, pues deben de tomarse medidas importantes de salud para evitar que aquellas personas tengan mayor riesgo o las personas que tengan algún factor de ser una población vulnerable puedan adquirir la enfermedad. Ahora, ¿no existe una diferencia a la hora de visitar a los difuntos si este fue por COVID o no? Eso no existe, es similar. Ahora, lo que sí existe es que si dentro de las actividades del 2 de noviembre existe un entierro en ese momento de un paciente COVID, pues existe otro protocolo. Ministro, el manejo en general de la pandemia, usted ha dicho en días anteriores que hay una disminución en los casos, hay una disminución sostenida, dijo usted hace un par de días en casos de la COVID-19. ¿Cómo está el manejo de la pandemia en nuestro país a día de hoy? Definitivamente hemos observado una disminución, hemos pasado de tener una tendencia importante de cerca de, bueno, una evolución bastante importante, que inicialmente manejábamos 150, 170 casos de promedio, eso era muy alentador, pero posterior a eso comenzamos a tener incrementos sostenidos, estos incrementos sostenidos llegaron hasta reportar 341 casos de coronavirus confirmados por día y eso es un dato importante. Como ustedes pueden observar, esa tendencia de estabilidad que observábamos inicialmente para más o menos marzo, que estaban en 360, 150 casos por día, luego llega hasta una cantidad, un incremento acelerado, que es junio, julio y agosto, hasta llegar a un punto máximo de 341 casos por día. Estos 341 casos por día, definitivamente fue la cifra más alta que se reportó en el Ministerio de Salud de este año a causa del COVID-19 y luego observamos ya aproximadamente dos semanas de tener una tendencia a disminución de casos, llegando hasta el día 25, como aparece en esta gráfica actualizada, hasta 277 casos por día. Ahora, esta tendencia, bueno, esta disminución ya representa una tendencia a la baja y esa tendencia a la baja esperamos que continúe. Ahora, no debemos alarmarnos, sino que debemos cumplir los protocolos de bioseguridad y debemos comprender que estamos en un momento excepcional de salud y que esto no solo es en El Salvador, es a nivel mundial, que no ha terminado aún. Entonces, debemos siempre seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad para no formar parte de esas estadísticas que hemos observado. General, la OMS ha dicho, esto está lejos de acabar. Sí, todavía existe bastante investigación en el marco de la pandemia del COVID-19 y hemos observado cómo la Organización Mundial de la Salud establece que todavía falta mucho por hacer ante la pandemia y es definitivamente un punto a tomar en cuenta a nivel internacional y es que se siguen generando cantidad de complicaciones a causa del COVID-19, letalidades en el mundo. Hay países que están en este momento en una situación de incremento de casos, otros están con tendencia a la baja y existe diferente evolución en el marco de esta pandemia de COVID-19. A esto no hay que dejar de lado el hecho de que el virus sigue cambiando y es por eso que la Organización Mundial de la Salud desde el principio estableció una estrategia importante que era el acceso equitativo a las vacunas, no solo para proteger a la población vulnerable, sino que para generar a nivel internacional una disminución de la cantidad de variantes o de la cantidad de cambios que podría tener el virus a raíz de estar sin ninguna intervención. Las variantes de interés son las que tienen un importante reconocimiento pero que no generan tantas complicaciones y las variantes de preocupación son las que inciden en tres puntos fundamentales, fundamentales, el incremento de la virulencia, el incremento de la transmisión y la disminución de los efectos de los tratamientos médicos o del biológico. Entonces, cuando esto sucede y una de las variantes que está o una de las adaptaciones que surge del COVID en una región tiende a generar complicaciones mayores en la población, entonces forma parte de una variante de preocupación. En el tema de la vacunación, vamos a hablar de las estrategias del combate o cómo hacerle frente a esta pandemia. Uno de ellos, la vacunación, tomas de prueba para identificar la incidencia del virus en diferentes puntos y las medidas de bioseguridad, no hay más. Exacto, y es quizás una interpretación excelente sobre el manejo de la pandemia porque nos enfocamos en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, que es fundamental el tema de la vacunación y la identificación. Entonces, partiendo de la promoción de la salud, el saber toda la población en qué consiste el COVID, cuáles son las maneras de transmitirse, cuáles son las maneras de evitar tener un contagio. Casi dos años vamos a llegar. Casi dos años, pero dos años que han servido mucho para aprender del COVID y que también le ha permitido a la población adaptarse a una vida cotidiana, pero con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Ahora, posterior a esto, tenemos los tamizajes, que ya a la fecha son más de cerca de 1.4 millones de pruebas de tamizaje, 1.360.000 pruebas de tamizaje las que se llevan a la fecha, con lo cual nosotros podemos identificar en qué zonas del territorio están existiendo incrementos de casos de COVID-19. Otro punto importante de la estrategia, aparte de la promoción y de la identificación temprana, pues ha sido la estrategia de vacunación. Y la estrategia de vacunación tiene un crecimiento impresionante en el país. Podemos hablar que ya a la fecha se han aplicado 8.516.654 dosis. Eso es un dato muy, muy favorable. Se siguen colocando vacunas en el territorio. Estas dosis en el territorio de las que seguimos observando son tanto primera, segunda y tercera dosis. Probablemente la cuarta y la quinta dosis del COVID-19 va a ser muy seleccionada para grupos vulnerables. Ministro, y justamente hablar de eso. Grupos que acá en el país se han empezado a aplicar incluso antes que en otras naciones. ¿Qué les dice sobre el manejo de la pandemia a las personas que desde el inicio se oponían o se siguen oponiendo a algunas de las acciones? Yo creo que la evidencia es clara y la evidencia ha sido a tal punto de que se ha recomendado, se ha implementado estrategias en las cuales surgía inmediatamente una crítica de diferentes sectores y dos, tres días, una semana, dos semanas después estamos teniendo la validación internacional de otros países y ahora son la mayor parte de estas estrategias que se están implementando a nivel mundial y que los países que se priorizaron o los países que se pusieron en el listado del cumplimiento de estas medidas en orden prioritario han demostrado ser países que tienen mejores resultados en el manejo de la pandemia. ¿Cómo estamos desde que inició la pandemia a hoy en los hospitales? Mucho más estructurados y creo que quizás ampliaría un poco porque resumir toda la estrategia prepandémica y la preparación en preparar los hospitales y las unidades se queda corto, no solo se trata de llenarlos de insumos sino que se trata de estandarizar protocolos del conocimiento de los 35 mil recursos, más de 35 mil recursos, solo del Ministerio de Salud, más los de Seguro Social, más Sanidad Militar, más todo el Sistema Integrado de Salud que asciende a 50 mil personas, solo el estandarizar protocolos, el tener una pauta de tratamiento médico y farmacológico específico en el cual todos los tratamientos en el país ante el COVID-19 fueran el mismo, eso nos permitió tener un desarrollo en la pandemia mucho más favorable, sin embargo también requería un gran reto de preparación para los profesionales y para todo el país en general, pero se logró. ¿Qué se toma como parámetro para decir hoy sí? Como parámetro, la situación o la evolución del COVID-19 en cada una de las regiones, pero lo más importante es la capacidad del sistema de salud de poder atender y esto parte de una evidencia y una evidencia internacional que sucedió en muchos países y es que habían países que tomaban decisiones de contención epidemiológica severa pero lo que se observaba es que la transmisión del COVID-19 seguía y es porque hemos llegado a un punto en el cual las variantes de preocupación pueden tener 67%, entonces prácticamente usted aunque tome medidas de contención, la población tiene que salir a comprar sus alimentos, la población tiene que salir a comprar sus medicamentos y siempre existe un contagio. Ministro, en momentos extraordinarios como usted lo ha venido diciendo en este manejo de la pandemia, también se toman algunas decisiones que podrían ser cuestionadas, se creó una ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública que ocasionados por la pandemia COVID-19, se le llamó ley a la VI, esta ha tenido modificaciones y principalmente decían en la Asamblea Legislativa recientemente cuando se hicieron estas modificaciones que era para evitar casos de corrupción. Mire, esto nuevamente es una expresión del desconocimiento o de la ignorancia de ciertos sectores en los cuales definitivamente no tienen la capacidad de distinguir entre una situación excepcional de salud y el día a día de un país. ¿Qué se busca con esta ley? En una situación excepcional de salud, que es lo que observamos como el COVID-19, nadie estaba esperando un COVID-19 en ninguna parte del mundo, había que actuar de manera diligente y había que actuar en una situación en la cual hay a nivel internacional escasez, hay a nivel internacional dificultades de transporte, hay a nivel internacional dificultades de acceso a las actividades comerciales por la misma situación del COVID-19, pero que teníamos una prioridad y esa prioridad era salvaguardar la vida de la población. Perfecto, ministro, gracias por su tiempo, vamos a esperar sin duda la respuesta y cómo evoluciona este caso y el llamado ahí está para los salvadoreños para que respeten y cuidemos las medidas de bioseguridad y así evitar más contagios. Siempre a la población un importante llamado y es, por favor, cumplamos las medidas de bioseguridad, los protocolos son fundamentales, creo que hemos aprendido mucho, pero no debemos dejar de hacer lo que hemos aprendido y es precisamente ponerse su mascarilla, lavarse las manos con agua y con jabón, evitar tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz y sobre todo si no es necesario exponerse, no lo haga. La vacunación tiene una facilidad impresionante en El Salvador, de los seis años en adelante usted puede optar y todavía existe la posibilidad de ser uno de los pocos países que están recibiendo una tercera dosis. No ha sido fácil, pero debemos seguir continuos con la aplicación de los protocolos de bioseguridad para poder ganar la batalla del COVID-19. El país lo ha demostrado, tenemos un compromiso como Ministerio de Salud y, por supuesto, la visión y el liderazgo del presidente Bukele nos ha permitido llegar a este punto tan importante. Perfecto, ministro, gracias. Buen día y a usted también gracias por acompañarnos. Será esta mañana con una nueva entrevista en diálogo con Ernesto López. Que tenga una feliz mañana. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López El Corte del 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 C